Ay, mi amor, vuelve Nuestro amor ya no puede ser este amor Ya que fue tan lindo este amor Hoy está deshecho por su culpa Te fumó porque tú quisiste Nunca di motivo a tu decisión Y me dejabas por otro amor Ay, 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 ay Misión secreta Y estamos hoy directamente del Santísimo Uno de los monumentos más grandes de nuestro departamento de Santander Celebrando una fiesta espectacular al lado de María Alejandra Y de Juan de la Vida Es una fiesta por alrededor de 150 personas Aquí está esto buenísimo Lo estamos pasando totalmente agradable Tienen que ir conectadísimos con nosotros En las siguientes producciones que tenemos Bueno, vamos a gozar todos con el grupo Misión Secreta esta noche De nuevo presente en todas las bodas de Bucaramanga y Santander, obviamente Bueno, la invitación es a que nos sigan en todas las redes sociales Y que sigan conectados con Misión Secreta Ya saben, Misión Secreta en todo Gracias a ti, tenemos la oportunidad de compartir con personajes importantes Hoy estamos con mi amigo Chepe El cual está definitivamente compartiendo tarima con nosotros Y pasando totalmente un reto agradable Ya ve, cuéntanos Una fiesta increíble en un lugar increíble que se llama el Santísimo en Santander, Colombia Que los invito a que todos vengan por acá porque está con Misión Secreta Ahí con Benito en la dirección, unos super cantantes Y con ustedes, claro Y tenemos en el cuarteto de nosotros de jazz y de música pop, funky y un poquito de música Para que esa reina sea encantada esta noche para su luna de miel Eso para que se den cuenta que tenemos muchísimo para mostrar Síguenos, ya lo sabes, Misión Secreta Nos encontramos con Andrés Barrientos, el encargado de que la magia de esta decoración sea perfecta Y no sé, ¿quién quiere descontarnos? O sea, a nuestros amigos de la red de Ciudad de México No, primero que todo un saludo a todos los amigos de ustedes que lo siguen en Facebook En Misión Secreta Y gracias por acompañarnos en este mega evento Que era la primera vez que hacemos un evento de esta magnitud en Mucaramanga Estrenamos el Santísimo Y tenemos una decoración muy sobria Con mucho verde Y algo fuera de lo que los seguidores están acostumbrados a ver Sabemos que de esta forma se van a abrir muchas puertas para hacer cosas como esta Espero nos sigas acompañando y sigas compartiendo con nosotros Esta clase de acontecimientos que tenemos para todos Claro, con Misión Secreta Hoy sufro porque ya tú no estás Ay, 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 ay Por su nombre que ya tú no estás Misión Secreta Música Música ¡Gracias!